¡Pues muy buenas Lupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro pequeño capítulo más de las videoopiniones. Como voy a presentar, Godzilla, lógicamente lo tenéis aquí en la magia en principal, pero no una. Si no vamos a hablar de las dos películas de Godzilla, que hace poco me he visto. Sin Godzilla y Godzilla de Netflix, que salió hace... nada, hace muy poco salió esta película. La de Shin Godzilla tardaba en vermela. La verdad que esta película ya salió hace... no sé si a finales de 16 y luego por aquí salió en 17 o no sé. No tengo las fechas cuadradas todavía, pero bueno. Voy a empezar por la más vieja, que es Shin Godzilla, que es el Godzilla que tenéis aquí en pantalla mismamente. Que considero que es uno de los más terroríficos y de los que tiene una historia más oculta y curiosa a la vez. Vale, vamos a hablar porque esta película es japonesa, se ha hecho en Japón, allí se echan los cines. Ya sabemos que allí en Japón, Godzilla es un ídolo, a todo el mundo le encanta allí. Por aquí se empieza a encantar mucho. Yo soy muy fan de Godzilla, me encanta Godzilla, me encanta, me encanta muchísimo. Algunas, incluso la del 90 y pico, está bien. Hombre, yo la llamo Shilla, no Godzilla, pero bueno. Eso ya lo explicaré por qué, pero bueno. Esta película, como he dicho, es Japón, pues todos los actores son japoneses, no hay ninguno americano ni nada. Y bueno, simplemente es una... como si fuera una... se inspiraron en las antiguas, en las primeras de todas. Sobre todo la primera, la de los años 40, creo más o menos, que era en blanco y negro todo. Bueno, pues aparece el monstruo, destruye ciudad y la humanidad tiene que defenderse de alguna manera. En este caso es casi parecido, pero cambian ciertos requisitos. Y esos requisitos le quedan bastante bien. Sobre todo requisitos más por el monstruo, no por lo que es en sí los actores y todo eso. Que no es que haya un actor en concreto... bueno, hay uno. Pero es que por parte de los humanos no hay uno en concreto que digas, bueno, están bien. Te digo, hay uno que puede, pero tampoco llega al nivel de decir, bueno, este es el protagonista humano que dices, bueno, está bien. No, prácticamente todos los humanos en la película de Shin Godzilla están bastante bien distribuidos. Y bueno, solo hay uno que digo que se suele destacar un poco más, pero no se destaca como un gran protagonista, ¿vale? El gran protagonista se lo lleva a Godzilla, que era poco... pero bueno, ya iré diciendo. Y bueno, ¿por qué tiene especial este? Vale, este en la trama simplemente se le empieza a ver solamente la cola y cuando aparece por primera vez es muy pequeñito, es muy pequeñito. Cabe en una ría, en una ría de Japón, tranquilamente. Luego va evolucionando y se va haciendo más grande. Esa es la cuestión, que este Godzilla va evolucionando. Además, lo ves en toda la película, cómo evoluciona. Y es curioso porque evoluciona muy rápido. O sea, de ser una cosita, voy a decir, pequeña, con tamaño grande, ¿vale? Pero luego de decir, ostras, que cuando le ves por última vez, dices, se ha vuelto enorme. Es gigante, pero es gigante. En nada de tiempo, de un día para el otro, se ha vuelto una bestia parda. Y aparte de eso, las funciones que tiene son terroríficas. Le había que decir que si hubiera sido una película más basada en terror, estaría muy bien. Estaría muy bien porque con esta gochila lo conseguirían. ¿Qué habilidades tiene? En sí, la mítica, el rayo de calor. Y luego tiene otras cuantas que se pueden ver en la película, pero por un cachito es muy pequeño. Prácticamente han quitado escenas que estarían muy bien, como por ejemplo, la sangre de Godzilla. En unas tomas que quitaron, se ve como la sangre cae y va derritiendo todo lo que encuentran, como si la sangre fuera magma, por así decirlo. Y luego también, cuando le disparan, como en la película le disparan y le quitan trozos, hay una escena donde unos militares encuentran un trozo de gochila pegado en un edificio así gigante y empieza a caer pequeños trocitos. Bueno, pues ahí prácticamente la imagen se quita. Pero si continúas lo que es el fin, en ese sentido, pues que esa toma la han cortado. Si tienes la toma, que podrás encontrarlo por YouTube, ves que ese cachito pequeño es la cara de gochila. O sea, es como si cuando le cortas un cacho de carne, éste evoluciona a otro gochila. Pero eso lo quitaron. Y es una idea cojonuda, la verdad, que me encantó. Y yo decía, ojo, qué raro que no lo ponen en la peli. Que simplemente es eso, o sea, los militares miran para arriba, encuentran un cacho, cae un cacho, el policía, bueno, el militar se acerca y ahí se corta la escena. Simplemente es ver que el cacho de carne empieza a tener la cara de gochila. Empieza a transformarse, por así decirlo, por lo que quiere decir que éste es único, es una gochila, es único y la manera que tiene de reproducirse es así mismo. O sea, cortando ese coche es así mismo. Vale. Otra habilidad que tiene, que yo no lo considero spoiler. A mí me lo dicen, y prácticamente si lo digo como lo voy a decir, unos spoilers, porque es justo la última imagen que justo antes de salir los créditos, que no considero que esta película vaya a tener continuación, estaría muy bien, pero no creo que vaya a tener, justo al final de los créditos te sacan una imagen que es la cola de gochila, no voy a decir por qué, pero bueno, la cola de gochila, y ves que de la cola están saliendo como si fuera una especie de humanoides, humanoides con forma de gochila, pero sufriendo, no voy a decir por qué, pero sufriendo, ¿vale? Y dices, ostras, éste podía haber hecho una especie pequeña en forma humana de sí mismo, entre el rayo de calor, bueno, el rayo de energía ese que tiene, la bestialidad que tiene en plan pequeño, o sea, eso sería, sería maravilloso, o sea, es una idea, es una idea potente además, es una idea que me hubiera gustado verla, pero solo se ve en una imagen, es una idea que te dan y que tú te lo tienes que imaginar, también es una manera de decirte lo justos que han estado en ese momento de hacer algo, ya digo, no quiero decir por qué enfocan eso exactamente, ni cómo queda, pero es una manera de decir que sí, que si la película hubiera avanzado más, la verdad que hubiera llegado a más y, vamos, yo creo que les hubiera quedado de lujo, el problema es eso, que yo creo que por no alargarlo mucho más y por no poner más historia, quitaron algunas cosas, simplificaron un poco para que no te imaginaras ya tanto, para que, ostras, cuánto sol, chaval, para que eso, no te lo imaginabas. Bueno, la película está bien, o sea, aparte de que el monstruo, no sé, o sea, bueno, gochila en sí me recuerda a un tío disfrazado, como las antiguas películas de Japón, que siempre ha sido un tío disfrazado de lagarto, aquí me lo parece, yo creo que lo es, igual detalladamente con el CGI o con ordenador, pues bueno, pues lo detallan más, pero creo que es un traje y un tío dentro, lo más seguro, que no me molesta, la verdad que está bien, el diseño de gochila aquí está muy bien, pero para el que busque más realismo, pues quizás no le guste, eso sí, yo considero que es bastante terrorífico, sobre todo si lo hubieran hecho más realista, acojonaría este, porque ya dicen, o sea, más este, los humanos, los humanos de la película ya dicen que podía ser, este gochila podría conquistar el mundo, la tierra, en nada, e irse a otros mundos y conquistarlos, o sea, ya lo dicen, pero bueno, o sea, y ya digo, la película, la trama está bien, y sobre todo el bicho, el misterio que da gochila en esta película es tremendo y te hace pensar mucho, yo miraba detallito a detallito la película, incluso cuando la terminé, miraba algunas escenas que decía, ostras, esto me parece que tenía algo aquí, y te quedas mirando, hombre, yo, no es que sea súper analista a la hora de ver películas, si hay alguna cosa extraña o he oído algo que me ha parecido que es jugoso, pues lo he hecho para atrás, pero no sé, seguramente que si se pone a algún otro a mirar, capta todo. Bueno, y eso sin Godzilla, ahora tenemos Godzilla, el planeta de los monstruos, hecho por Netflix, este ya es dibujos animados, bueno, dibujos animados está hecho por ordenador, así para que os hagáis una idea, la serie de Berserk, pues tiene esa animación, madre mía, estoy viendo la cámara y me está dando el sol, vamos, está brillando, vamos, pues la animación de Berserk es exactamente la de Godzilla, y no queda mal, la verdad que no es un 3D tan videojuego antiguo, la verdad que el 3D está muy bien detallado, y esta historia ya cambia mucho, volvemos con Godzilla destruyendo todo, hombre, sí que al principio de, al principio de la presentación, te presentan otros monstruos, no destruyendo nada, simplemente posee la silueta en negro, y dices, hostia, pues en el planeta hay más, el problema es que solo, solo Godzilla tiene la presencia, tengo que añadir además que Netflix está pensando en hacer una trilogía, o sea, esta película que ya ha salido, tendrá otras dos, la cual, la segunda, ya tiene póster, la segunda ya tiene póster, que, yo he visto el póster, sabía, sabía exactamente que, además es que en el póster te dice lo que va a pasar, prácticamente, yo ya sabía que tenía que pasar eso, pero bueno, ya iré allí, y, bueno, volvemos con la historia, paso, paso, ¿vale? paso, paso, que me voy de las ramas, eso, monstruos, Godzilla destruyendo ciudad, y la humanidad tiene que coger una nave espacial y marchas, y están durante 20 años en el espacio, entre una cosa y otra, os podéis imaginar que es lo que puede pasar, ya sabéis, humanos encerrados en una nave que se acaban los recursos y todo esto, pues ya sabéis, siempre acaba pasando lo de que se ponen nerviosos, que tienen que volver y todo eso, y, bueno, si a los humanos han pasado 20 años en el espacio, en la Tierra han pasado 2.000 años, con lo cual, pues o sea, no tiene que estar vivo, 2.000 años, claro, eso, recuerda que es una teoría del cual que si tú vas al espacio, das una vuelta, vuelves, y la persona que hay aquí, pues, que ha envejecido, no sé, es una teoría muy rara, no sabría explicarla, tiene nombre además, pero no sé explicarla exactamente bien, ni me sé el nombre, pero bueno, sé de qué va la teoría exactamente. Entonces, tampoco os esperéis que vaya a haber muchos monstruos, simplemente es, esta película es una introducción de los humanos yendo a la Tierra e intentar recuperar, intentar recuperar su hogar, lógicamente, porque Godzilla les ha ahuyentado, cosa que a mí me extraña, que solo salga Godzilla cuando te presentan en la intro algunas siluetas de monstruos más originales, como puedes ver, creo que está Ogra, está Rodan, está Anguirus, y un par de monstruos más en siluetas, yo creo que estaban esos. Ogra, sé que estaba, porque me acuerdo muy bien, pero bueno, no sé por qué solo presentan a Godzilla. Aparte de eso, digamos, es muy de hablar, esta película es muy de hablar, tienes que estar atento a todo lo que dicen, porque es muy importante todo lo que dicen, todos los personajes, bueno, todos los que al menos te presentan de buena manera son importantes, sobre todo para la cara del futuro, que yo ya lo veo, dije, este, este, este y este van a ser para la trilogía importantes, o al menos en la primera y en la segunda van a tener mucha importancia, el protagonista lógicamente, nada más empezar, sabéis quién es el protagonista y sabes que va a estar en todas las películas, pero luego ya los demás tienes que pensar, tres películas, cuantas van a sobrevivir, y más o menos te das cuenta de quienes van a sobrevivir, y yo más o menos ya sé exactamente qué es lo que va a pasar a la segunda, porque la primera queda muy, muy, muy abierta, es que además se queda súper abierta la primera, y hay unos guiños al universo de Godzilla en sí, no el Monsterverse, sino todo el universo en sí, todo el universo, desde que se creó Godzilla hasta ahora hay mucha referencia, tienes que verla, claro, sí, también tienes que ser fan y haber visto otras películas para, pues por ejemplo eso, como ya he dicho, que identifico a Ogra, seguramente que muy pocas personas sabrán quién es Ogra, es un enemigo de Godzilla, pues sale una película, ¿vale? Ogra, o igual digo Anguirus, y igual la mayoría sabe quién es Anguirus, pero otros dirán quién es Anguirus, o Rodan, ¿vale? Pero bueno, guiños, o Meta Godzilla, pero bueno, se lo dejo en el aire. Dentro de los dos, me quedo con la de Netflix, no porque una sea japonesa, me gustan las películas japonesas, pero creo que la de dibujos animados de Netflix tiene mucho más fuelle, tiene como es una continuidad de tres películas, las espero con ganas, la primera me la dejó bastante bien, se lo recomendaría, pues a todos, no sé, al menos al que le apetezca ver una película animada, pues, o le guste Godzilla y quiere ver una película Godzilla y saber más, eh, se la recomendaría de weergar, sin Godzilla, yo creo que es más, muy, muy, muy para fans, sin Godzilla o la de Netflix está mucho mejor, y no hay mucho más que contar, exactamente, es que, eh, es que, podría contar, pero voy a hacer spoilers y, y la de Sin Godzilla no me importaría hacer muchos spoilers como ya he hecho, pero la de Netflix es que es muy de hablar y, bueno, muy de hablar, o sea, tiene muchas conversaciones, muchas tácticas de guerra, la batalla final, si quieres que la batalla final es, es muy buena, la última media hora es, es muy buena, es muy al grano, directamente al grano, o sea, es genial, es muy, muy genial, y además, bueno, esto sí, esto sí que se dijo, nada más. Que esta película es el Godzilla más grande de todos, no sé si el más grande era sin Godzilla y medía 111 metros, pues el de Netflix mide 300 metros, que yo cuando lo vi dije, joder, aquí la altura, no sé, llega al cielo, porque prácticamente le ves y no hace falta que lance el rayo de energía, porque con un rugido ya era capaz de destruir todo, y ya ni te digo cuando moví la cola, una pisada es un terremoto, es increíble, la verdad que la película, cuando ves al Godzilla, dices, eh, ostras, esto es otra cosa. Pero, eso, la segunda película espero con ganas, quiero saber si sale algún otro monstruo, que no solo sea Godzilla, pues yo que sé, que salga otro, pero que pelee con Papi Gochi, que se ponen ganas a pelear, es muy mítico, ¿no?, que al final Godzilla se tenga que pelear con otros monstruos. Eh, últimamente solo salen películas, bueno, a partir del 2014 para adelante, están saliendo muchas películas, o cortos, donde sale Godzilla y destruye la humanidad, pero yo creo que donde Godzilla ha cogido más follo es cuando él mismo lucha con otros monstruos. Al final es lo que gusta, por ejemplo, a mí la de 2014 me gustan las peleas que tiene, hombre, sé que el protagonista humano chupaba una cámara, pero chupaba cámaras que no te crees, vamos, no te imaginas, que además creo que era el actor de Quisilver, de Los Vengadores, en la era de Ultron, creo, pero chupaba unas cámaras ese tío y decía, cállate, quítate, déjame ver a Godzilla, ver con el otro macho, o sea, que en toda la película no estás más que estornando, déjame ver a los monstruos. Yo lo que pasa es que, desde el 2014, lo único malo es que el protagonista chupa mucha cámara, le quita mucho protagonismo a Godzilla, y es, y es que lo que mola al final es ver a los monstruos grandes pelearse dentro, sí. Por eso la de Godzilla del 2019 tiene una pintaza que te cagas, y ya contra King Kong, vamos, o sea, tiene que ser, me gustan los dos, eh, pero hay que reconocer que Godzilla tiene que ganar por cojones, o sea, tiene una clara ventaja, ese luego va a crecer, el monito va a crecer, vale, pero bueno. Me he ido por las ramas al final, estaba hablando de dos películas y me he hablado al final un poquito de 2014, y he comentado aquí un poco King Kong y la leche. Vamos, eso, ¿queréis ver Godzilla? ¿Os gusta Godzilla? Podéis ver las dos si queréis. Si simplemente es por pasar al rato, mírate igual más la de animación, pero si no te gusta la animación, pues ya no te recomiendo ninguna, porque es que aquí depende el cine, depende a lo que le guste la gente, ¿no? Puedes ver una película japonesa y no te gustar, y yo conozco mucha gente que las películas japonesas no les gustan, pues porque son japoneses, bueno, japoneses, chinos, me da igual, o sea, mientras no sea una persona americana o por ahí, no la ve, y de hecho, pues no sé, muchas películas japonesas tienen, vamos, son muy buenas, lo que pasa es que, bueno, es que aquí el cine japonés no llega tanto ese problema, digo, a mí no me importaría ir al cine a ver, es la de Singochilla, no me hubiera importado ver al cine, lo que pasa es que, bueno, aquí no llegan, como en muchos sitios, o al menos en mi ciudad, vamos, en mis ciudades, alrededores, no llegan a estas películas, yo sé que, por ejemplo, en otros sitios, llegan películas anime, aquí no llegan, aquí no se estrena, no he visto ninguna película anime que se estrene, quitando igual alguna súper famosa, como la de Mazinger Z, que salió hace nada, que no me gusta a mí Mazinger Z, vamos, lo respeto, pero no me gusta, creo que así en general, en el cine no he visto así una película, que yo haya ido a ver una película animada, o sea, en plan de anime, así que lo voy a dejar así, más o menos, no me voy a enrollar mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, tranquilamente, darle un gran like, y nada, pues compartid el vídeo, comentad, si lo habéis visto, pues cómo os ha parecido, cuál de las dos os gusta más, si os ha interesado o no os ha interesado, y nada, si oís un rugido que parezca así, como una puerta chirriando, mejor salir corriendo, hay señal, de que estás muy enfadado, hasta la próxima, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Suscríbete al canal!